Aquí es la única vez que me ha pillado una vaca, nunca no. Es que a nadie coña, que ya te he dicho cuánto me hicieron. Ya que ha sido una cosa, aquí es la única vez que me iba a hacer con una vaca. Hace... yo tenía 16 años. Era esta, era esta. Tenía 16 años. Yo vine a la Feria de Torres hace 15. ¡Vale! ¡Vale! Y vino una vaca, yo tenía una vaca, yo estaba con mi amigo y empezamos a ver cacho y no sé qué y mi amigo salía a correr y me detrás y se insiste. Yo subí aquí de salto y me llegó con el cuerno aquí en el gemelo. Y le dije, ¡Perdad! 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 Y yo riéndome, ¿eh? Y yo diciendo, ¡eh! ¡No sé qué! ¡No sé tanto! Y... y... Y me dice, ¡Vamos, vamos a ir yo! De flamenco, con un capote a las dos. A las dos con un capote y cuando salió, se abarcó me echó el capote encima de mí ¡Vamos! ¡Dice! ¡Llámala, lámala, lámala! ¡Llámala! ¡Llámala! Corre, corre Corre, corre Está más mulita, nada más Está reservada No, no, es mulita Solo corre cuando sabe que puede ganar y no lo corre ¿A veros que no lo provoquen mucho? No tenga huevos de correa de sabata ni de hacer un de corte, eso te lo digo yo. Yo no, yo no le pego a la corte. No lo hacemos yo ahora porque no... ¿Dónde está la chaquetilla, eh? ¿La chaquetilla dónde puede estar? Ahí, 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 ahí. Si te lo tienes fichado. Si te lo tienes fichado. ¡Vamos, Paco, ni polla! Lo está cazando cojones. Paco, no había un capote, eh. No había un capote aquí. No había un capote. ¿Qué le viene falta? ¿Qué le viene falta? Que voy a pegarle yo aquí dos pasas. Paco, venga. Me cago en su puta madre. ¡Viva, viva! ¡Viva! Ya, 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 ya. ¡Jare! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pelo! ¡Pelo, Tu as toreas muchos, tío! Hay muchas plazas. Peló, Tu as toreas en muchas plazas. Una entrevista, una entrevista. ¡Escuchame! La voy a colgar, segundo palo, te lo juro. Mira la pelota. Mira la pelota para el pelo. Sí. Fócalo, el segundo palo. Está todo el día, con el toro ahí. Sin problema, eh. Con el miura de fondo, venga, a ver que va a centrar, que va al pelo a centrar la jugada, una buena Ahí va el pelo Llévatela un poquito para allá, hombre Paco, Paco, llévatela Paco, llévatela un poquito, que llévatela Paco, llévatela un poquito Paco, que no te vayas aquí, tú muy gordo y poniendo chepo, coño Ojito, ojito al pelo, ahí va, mirad, San Fermín es el pelo Arranquete, arranquete, arranquete Arranquete, 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 arranquete No te vayas aquí, no te vayas aquí A ver atrás, a ver altar Aquí, 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 aquí ¡Aquí va! ¡Aquí va Gesulín! ¡Apártate Paco! ¡Apártate Paco! ¡Que aock omdat no tengo algo a mi-51%! ¡Apártate Paco, J энергia! ¡Apártate Paco! El viejo truco es ese, ahí está la vez no es... ¡Y no es uno! ¡Es Paco! ¡Es Paco! ¡Es Paco! ¡Eh! ¡Vamos! 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 Siempre sin perder la vista Yo como no soy un capote bueno no toreo A mi mariconada de casa coja no Porque las españolas son así ¡Vamos Pachin! ¡Eso es tu! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia que arte! ¡Hostia! ¡Sarrante Pachin! ¡Vale tú donde vay! ¡Que la paga por el voladero! ¡Estoy aquí y no paso! ¡Hostia! ¡Vamos Pache ese es tuyo! ¡Vamos Pache! ¡Ese es tuyo tío! ¡Vamos Pache! ¡Vamos Pache! ¡Vamos Pache! ¡Es que! ¡Vamos! ¡Vive el capote! ¡Viva el capote Paco! ¡Vive la capote! A ver quien esa? ¡Luis! ¿Tú que haces un capote? ¡Venga, pere! ¡Venos para acá! ¡Esto es para el Youtube! ¡Ole! ¡Ole! No se atreve el toro, está por la espada ¡Dime esa patacha! ¡Le fuego! ¡Los pereros! ¡Los pereros no fuman! ¿Quién quiere el capote? ¡Paco! ¡Capote! ¡Mamelo! ¡El Luis tiene que hacer el capote! ¡Luis! ¡Luis! ¡Ahí está el capote! ¡Carona! ¡Olla! ¡Abra,âlá! Se lo dice! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡José Tomaz! ¡Con luce! ¡Dicadena! Ostia, que nivel Aquí va todo José Tomás, a apartarse todo. José, la Virgen, que no ve. Llega una por chipolina. Llega por chipolina. Ya te va a casar, qué mata. Llega un poquito más costo, casado, no pasa nada. Esto firmado.